En el caso particular de las agendas que tenemos en bilaterales del señor presidente, está previsto el día de mañana efectivamente una reunión con el presidente de México y otra con el presidente Santos de Colombia. Son las dos reuniones que hemos identificado para el señor presidente. Hay que tener presente que la reunión relativamente va a ser muy corta y para los jefes de Estado es complicado salirse, por lo menos en el caso particular del presidente Solís, porque él tiene que presidir, de manera que le va a ser muy difícil sostener reuniones bilaterales si no es a priori o a posteriori de la celebración misma de la cumbre. En el caso particular de los temas que se estarían abordando, efectivamente hay temas que pueden ser de interés regional, como el caso de las migraciones, pero en la agenda propiamente temática del proyecto Mesoamérica, el tema de las migraciones no está contenida a per se, no es uno de los ámbitos de trabajo, pero no dudamos que posiblemente durante los intercambios que tendrán los jefes de Estado, tanto en una reunión privada que tendrán a posteriori de la conclusión de la cumbre, como posiblemente en los encuentros bilaterales entre algunos de ellos, este será uno de los temas que se abordarán. Gracias.